¡Payaso! El teléfono 22-5753 o visítenos 75 metros al sur del restaurante La Bastilla en el paseo ¡Dani! ¡Cempillín! ¡Ey! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Pero ahora sí, a Pérez sí nos consiguieron ahora lo mejor a Pérez! ¡Eso Pérez! ¡Qué lindo! ¡Chilco! ¡Vamos chilco! ¡Geral! ¡Un saludo! ¡Un saludo allá! ¿Va para donde el loco? ¡Para loco! ¡Para mortadela! ¡A mortadela! ¡Ya está Gurín, el amigo él! ¡Gurín, el amigo él! ¡Márquenme a Gurín! ¡Eso, Gurín! ¡Mierda, hermano! ¡Mierda, hermano! ¿Qué hablo de esto? ¡Mierda, hermano! ¡Mierda, hermano! ¡Mierda, hermano! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! ¡Tronquita! ¡Saludos para loco! ¡Geral, hermano! ¡Geral, hermano! ¡Mierda, hermano! Miguelito ¿Para vista? ¡Batalla! ¡Batalla! ¡Vamos! Hay una foto de batalla, 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 esta batalla, esta es la figura, esta es la figura, esta es la figura, va la figura, la figura, la figura, ahí la cañada, la cañada, ¡hey nenas! Qué vaina yo, Pedrito, qué vaina, ¿está con el dos? Aquí el normal es loco de papi, sí, bueno, no se me va a dar, sí. ¿Ares para llorar con tantos hombres, viejo? ¿Ares para llorar con el gordo, viejo? ¿Llorando con el gordo? Dice el padrino, pues puta, me decía yo, una tajona, una tajona para pegarle una merra, grande, la va a pasar bravo, ¿verdad? Bueno cabros, hasta luego, para allá voy. Está muy alcohólico, ¿ah Nani?